Mañana cuando yo de aquí me aleje, si preguntan que será de mi Por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar Por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar Aunque el destino me lleve tan lejos, o bien la muerte me arrastre al panteón Aunque el destino me lleve tan lejos, aunque la muerte me arrastre al panteón Habrá un descanso para siempre eterno, donde no existen llantos ni el dolor Si es en memoria o de mí no sepa, por algo siempre me han de recordar Si es en memoria o de mí no sepa, por algo siempre me han de recordar Hay que descanso para siempre eterno, donde no existen llantos ni el dolor Si es en memoria o de mí no sepa, por algo siempre me han de recordar Si es en memoria o de mí no sepa, por algo siempre me han de recordar Pobre corazón entristecido Pobre corazón entristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Y al decir adiós yo me despido Al decir adiós yo me despido Con el alma, con la vida, con el corazón entristecido Con el alma, con la vida, con el corazón entristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Con el alma, con la vida, con el corazón entristecido Con el alma, con el corazón entristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar